El siguiente programa es para toda la familia. Se recomienda que los menores estén acompañados de un adulto responsable. No contiene escenas de sexo ni violencia. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. El siguiente programa es para toda la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, los discípulos perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús, la paz con todos vosotros. Perseverar en el amor primero es lo que necesitamos nosotros. ¿Cuántas experiencias de fe nos regala el Señor y nos parece que es el momento de recomenzar? Pero pasan los días y la vida se vuelve rutinaria y nos alejamos de Dios y se nos olvida el amor primero. Hoy, Jesús quiere renovarnos, intercediendo por nosotros ante el Padre. Amén. 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 Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Dios bondadoso nos perdone y nos dé vida eterna. Padre, tu Hijo clavado en la cruz nos entregó a María también como Madre nuestra. Concédenos que tu iglesia sea más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y los atraiga de todos los pueblos. Por Jesucristo tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita el Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Salva a los abatidos Tu Palabra, Señor, es eterna, tu Palabra es la Verdad. El Señor esté con vosotros. Os proclamo el Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren, no usen muchas palabras, como los gentiles, que imaginan que por hablar mucho les harán caso. Su Padre ya sabe lo que le falta. Oren así. Padre, Padre nuestro del cielo, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, y hoy danos el pan. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si perdonan a los hermanos, también a ustedes les perdonará mi Padre. Pero si no perdonan, tampoco podrán recibir el perdón. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mi palabra no volverá a mí vacía. Hermanos, entre nosotros funcionamos con cierta desconfianza de las personas. No les creemos tan fácilmente a todos. Es porque la palabra se desvalorizó. Desde hace mucho rato, nuestros mayores nos enseñaban, no te fíes de las palabras, exige todo por escrito. Solo un reducido número de personas sigue siendo de nuestra confianza. Antiguamente, bastaba con la palabra. A pesar de todo, queremos dejar las cosas bien escritas y a veces acudimos hasta el notario. Así funcionamos cuando la palabra ya no es un pacto. Cuando hemos dejado de ser personas de palabra. Hermanos, cuando nos comportamos así, estamos gritando auxilio, queremos seguridad. Esa es la palabra mágica de nuestro mundo marcado por el engaño. Solo queremos asumir riesgos calculados. Todo tiene que ser medido, calculado. Desconfiamos hasta de la báscula. Y donde todo es un cálculo, el amor sobra. Porque, hermanos, el amor no calcula, no mide. El amor se da sin medida. Seguridad. Es decir, correr solo riesgos calculados para no fracasar. No queremos ir más allá de lo previsto. Seguridad contra el fracaso. Arriesgarse solo hasta cierto punto y no pasar de ahí. Es que pedimos garantías concretas. No solo palabras bonitas. Porque las palabras se las lleva el viento. Es por eso, hermanos, que cuando alguien le plantea a muchos la posibilidad de un matrimonio, viene de inmediato la pregunta. ¿Y si fracaso qué? Por eso la gente se va acostumbrando simplemente a convivir. Hermanos, es otra manera de calcular. Pongo al otro a prueba. Hoy, los que nos ponemos a escuchar la palabra verdadera, la de Dios, nos encontramos con un mensaje de Dios que es todo lo contrario de la lógica comercial y desconfianza. La palabra de Dios no solo no se la lleva el viento, sino que una vez pronunciada produce efecto. La palabra que no se la lleva el viento. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin haber cumplido lo que yo quiero. Así lo dice el Señor. Hermanitos, es que Dios no es palabrero. Está seguro de la palabra que pronuncia. Esa sí es palabra verdadera. Es la original. El verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo nace de su amor. Sabe lo que dice y Dios confía en lo que dice. Dios tiene palabra. Él es palabra. Y su palabra, esta es la noticia, cumplirá su misión en nosotros. Toda palabra de Dios siempre crea algo. Inaugura lo que no existía. Como en el Génesis. Y dijo Dios, aparezca el verde de la tierra. Y fue creando los seres. Dios deja caer con confianza su palabra en la tierra de nuestro corazón. Y este momento que estamos viviendo aquí en el templo es un momento de siembra. Y esa confianza es la que cultiva y hace germinar la palabra. Cada hombre y mujer es terreno bueno donde la palabra de Dios puede y quiere fructificar. Y él se tiene tanta confianza que hasta dice que producirá el ciento por uno. Somos tierra para Dios. Así de sencillo, de misterioso y de comprometedor. Nuestro deseo íntimo de seguridad nos lleva a asegurarnos con base en las palabras. Nuestro deseo íntimo de seguridad nos lleva a ahogar la palabra de Dios con nuestra palabrería. Nuestro deseo íntimo de seguridad nos lleva a confiar más en nuestras palabras que en la palabra. Por eso dice el Señor, cuando oréis no seáis palabreros como paganos que imaginan que por mucho hablar les harán caso. Vuestro padre sabe lo que necesitáis antes que se lo digáis. Orad confiadamente. Orar confiadamente es fiarse más del Señor que de nuestras palabritas. Orar confiadamente es cambiar el centro de nuestra seguridad. Nuestra seguridad no reside en nosotros, sino en poner toda nuestra confianza en el Señor. Abrirse al otro con mayúscula nos invitaba ayer la palabra. Abrirse al otro con mayúscula nos invita hoy. Así vamos sumando aspectos de nuestra existencia a la que somos llamados por el mismísimo Dios. Hoy, en el oficio de lectura, se nota que a Dios le resulta amiga y familiar la oración que le dirigimos con sus mismas palabras. Por eso hoy nos enseñó a decir el Padre nuestro. Amén. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Amén. 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 manto tutelar. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Confunde a los malvados que dueños de la tierra, a Cristo hacen la guerra siguiendo a Lucifer. Tu cetro poderoso derrote sus legiones, que agitan las banderas triunfantes por tu piel. Cual planta delicada que la corriente mece, en este mundo crece la tierna juventud. Oh madre, no permitas que se haje su belleza. Concede la escureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Oh, enséñale amorosa a los místicos raudales, de vida manantiales que brotan del altar. Condúcele al banquete de santidad venero, y guste del cordero que es célico manjar. Acude en mi socorro, virgen poderosa. Si pérfida me acosa maligna tentación. Ahuyenta del demonio el silbo traicionero. Servirte solo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, maría auxiliadora. Al alma que te implora, escucha con piedad. Alabarte por siempre auxilio del cristiano. La lengua del humano y el alto serafín. Tu nombre lo repitan los ecos del torrente, y en alas del ambiente resuenen en el confín. Inclínese en los cielos al ver tu hermoso talle. La palma ya en del valle inclínese también. Los hombres te saluden tres veces cada día, y en grata melodía te den el para bien. Consuelo del cristiano, maría auxiliadora. Al alma que te implora, escucha con piedad. Oh, la súplica se atiende de tus fieles devotos. Despacia nuestros votos, oh madre de bondad. La gracia que te imploro, otórgame clemente. De dónde serés fuente y fuente de piedad. Jamás se oyó en el mundo, en la extendida esfera, que alguna te acudiera sin ver tu compasión. Por eso hoy a tu trono me llego con confianza, pues sé que mi esperanza no encierra una ilusión. Consuelo del cristiano, maría auxiliadora. Al alma que te implora, escucha con piedad. Y luego allá el día de mi postrera hora, maría auxiliadora a tu auxilio invocaré. Y entonces confiado, envuelto entre tu manto, con sueño dulce y santo, en paz me dormiré. Consuelo del cristiano, maría auxiliadora. Al alma que te implora, escucha con piedad. Oh, bendíceme, oh María auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día. En la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte durante la eternidad. Oh bendición de María auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda. Después de obtenerla aquí en la tierra, la lleva en su último suspiro, como prenda de vida eterna. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe Padre nuestras ofrendas, conviértelas en misterio de salvación, que con su poder nos inflame en el amor de la Virgen, Madre de la Iglesia, nos asocie estrechamente con ella en la obra de la salvación. Por Jesucristo tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor con todos vosotros. Levantemos el corazón para darle gracias al Señor nuestro Dios. Gracias Padre, te alabamos. En esta celebración recordando la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Esperando con los apóstoles al Espíritu, unió las plegarias a los discípulos y se convirtió en el modelo de oración. Desde su asunción, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la Patria Celestial hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los ángeles y arcángeles, juntos cantamos. Santo, 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 Santo. El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sana, oh sana, oh sana Los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene En el nombre del cielo Oh sana, oh sana Oh sana, los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, cantemos a Dios Santo eres en verdad, Padre Fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De tu amado Hijo Jesucristo Él, cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó en sus manos el pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo, Tomad Comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Terminando la cena Tomó la copa llena de vino Pronunció la bendición Y la pasó a su discípulo Diciendo Tomad Y bebed todos de ella Esta Es la copa de mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en memoria mía Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Suave Yo sé que estás aquí Suave, suave Yo sé que estás aquí Bien suave Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Suave Yo sé que estás aquí Suave Suave Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Yo sé que estás aquí Este es el sacramento De nuestra fe Padre Padre Celebrando el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de la vida El cáliz de la salud Gracias Porque nos tienes aquí Y en tu presencia Celebrando Eucaristía Te pedimos humildemente Que tu espíritu nos una Ya que participamos Del cuerpo Y de la sangre De tu hijo Acuérdate De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con Francisco Nuestro Papa Fidel León Nuestro Obispo Llévala a la perfección Por la caridad Padre Acuérdate de tus hijos Jairo Y Marta Y a todos nuestros difuntos Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y con María y José Con los apóstoles Y los santos Podamos compartir La vida eterna Y cantemos Tus alabanzas Ustedes solo responden Con el amén Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Ahora hermanos Muy despacio Como nos enseñó Jesús Pongámonos en las manos Del Padre Dispuestos a cumplir Su santa voluntad Padre nuestro Santificado Venga a nosotros Hágase tu voluntad Danos hoy nuestro pan Perdona Como también Nosotros perdonamos No nos dejes Caer en la tentación Padre Líbranos de tantos males Y concédenos Tu paz Con tu amor Seremos libres De pecado Protegidos De tanta Intranquilidad Esperando la venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús Como dijiste Los apóstoles Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No mire nuestros Pecados Sino la fe De tu iglesia Y de acuerdo A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Con todos vosotros Démonos fraternalmente La paz Carlitos Contigo la paz Padre Quieres que no soy Alquí Alquí La paz Mis hermanos Aquí está Jesús El pan Vivo y verdadero Que alegría Somos sus invitados Señor El cuerpo Y la sangre Del Señor Nos den a todos Vida eterna Que alegría Gracias. 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 Bendiente de la cruz, Jesús dijo al discípulo a quien amaba, ahí tienes a tu madre. Padre, oremos, recibida la prenda de la redención y de la vida, te suplicamos, Padre, que tu iglesia con el auxilio maternal de la Virgen ilumine las naciones con el anuncio del Evangelio y cubra por la efusión del Espíritu el mundo entero, por Jesucristo tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la onda de sentarse un momentico. Retiramos, retiramos esto, el libro primero y después lo otro, lo retiramos. Sí, primero el libro lo retiramos. Solo me muestra la intención ahora. Hermanos, se aproxima la visita pastoral a estas tres parroquias de Guarne. Siempre la visita pastoral es una bendición de Dios. El jueves 9 de marzo, a las 12 del día, se tendrá la Eucaristía de apertura aquí desde esta parroquia de la Candelaria. A la 1, el almuerzo de sacerdotes religiosos y religiosas, aquí en la Casa Cural. A las 3 de la tarde, encuentro institucional, salón pastoral de la Candelaria. A las 6, cena a sacerdotes de las tres parroquias, en la parroquia Santa Ana. A las 7, el encuentro de consejos de pastoral, parroquia de Santa Ana. Pasemos al viernes, a las 9, visita del Centro de Bienestar del Anciano San Vicente de Paúl. A las 10, encuentro con empresarios y comerciantes, salón pastoral de la Candelaria. A las 1 y 30, encuentro con maestros, posiblemente en la Inmaculada. A las 12 y 30, el almuerzo en la Casa Cural de la Candelaria. A las 3, Eucaristía en Guapante, la Trinidad. A las 6, la cena de sacerdotes en la parroquia de San Antonio. Y a las 7, encuentro de familias completas en la parroquia de San Antonio. Ahora, el sábado 11, 7 AM, laudes con el señor obispo, equipos sacerdotales, encuentro privado con cada equipo de sacerdotes en la Candelaria. A las 8, desayuno con sacerdotes, aquí en la Casa Cural. A las 9, encuentro con niños de los grupos, en la parroquia de Santa Ana. A las 10, encuentro con Aso Comunal, en la sede Aso Comunal. A las 12, Eucaristía de Clausura, en la parroquia de Santa Ana. A la 1, almuerzo con sacerdotes, en la parroquia de Santa Ana. A la 1, almuerzo con sacerdotes, en la parroquia de San Antonio. Bendita María, imploramos la bendición del agua. Te exorcizo, agua, en el nombre de Dios Padre. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, con el poder del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada y ahuyentes todo poder del enemigo. Atiende nuestra oración. Infunde la fuerza de tu bendición a esta agua Para que al ser derramada en las casas, en cualquier lugar A las personas queden libres de toda influencia del mal Y se aleja de ellos influencia maligna Maldición, atadura, espiritismo De modo que los que vivan con ellos o vengan acá Por la expersión de esta agua Sean libres de cualquier enfermedad o poder del enemigo infernal Y sean defendidos por el poder de Jesucristo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Te exorcizo sal ¿La sal? ¿Quién la tiene? ¿Cómo? Bueno Por el poder del Dios vivo Por el Dios verdadero Por el Dios santo Para que seas sal exorcizada Para salud de los fieles Tanto en el cuerpo como en el alma Que en los lugares donde sea puesta Esta sal bendita Se aleje todo poder del enemigo Y todo espíritu maligno Padre, imploramos tu misericordia Para que te dignes bendecir Bendecir, santificar, exorcizar Esta sal Esta sal A fin de que se convierta en sal exorcizada Para el bien del cuerpo y del alma De los creyentes que la consumen Para que aquellos que sean tocados por ella Carezcan, carezcan de todo poder de influencia del maligno Amén Y ustedes en su casa Tomarán un poquito de sal Y la depositan en el agua De manera que Esta mezcla de sal y agua se realice En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Levanten el aceite Te exorcizo aceite por el Dios Padre Que hizo todo lo que existe Se aleje de este aceite toda fuerza maligna Toda acción diabólica A fin de que los que la tomen Recuperen la salud del cuerpo y del alma En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Oh Dios Dígnate bendecir, santificar y exorcizar Este aceite Con el cual mandaste ungir a los enfermos A fin de que una vez obtenida la salud Te den gracias Y te pedimos que cuantos usen este aceite Que hemos bendecido en tu nombre Queden libres de toda enfermedad O maleficio o influencia maligna Te pedimos Padre En el nombre de Jesús Que vivi y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén La oración final La oración final La oración final No, pero eso es un oración de la pandemia ¿Cómo? ¿Cómo? Es un oración de la pandemia Cuando se va a la pandemia Muy bien Que las almas de Jairo y Marta Por la misericordia de Dios Descansen en paz Ahora hermanos Ahora hermanos Bendecimos la bendición solemne Que el Señor les envía Desde este santo lugar El Señor esté con vosotros El Señor os bendiga y os guarde El Señor os muestre su rostro Y os conceda su favor Vuelva a vosotros y os conceda la paz En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Podemos vivir en paz Que hoy tengan felices sueños Ahora vamos a utilizar el agua Para dar la bendición Y le voy a pedir un favor Yo hago un recorrido desde allá Después vengo acá y allí Mientras tanto ustedes se van rotando Para que cuando yo regrese Haya otras personas Estamos entendidos Hermanos gracias por su presencia Gracias por su oración Y su compañía Podemos vivir en paz Gracias por su oración 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 Gracias por su oración